Amo recordar como me amabas, amo recordar como me besabas, amo recordar tu timidez cuando la perdías, amo recordar como sonreías cuando amabas. Contigo se marchó mi mirada, contigo no era amargo el café de la mañana, contigo el despertar era menos angustioso, contigo algún problema lo saltábamos con gozo, daría mi alma si fuera necesario, la vendería fácilmente al diablo, si te viera aparecer de nuevo, si como Jesús resucitaras de nuevo, resucitaras de nuevo. El tiempo que me quedé lo voy a vivir, siguiendo tus consejos, lo que me pedías, no te quedes solo, sigue tu vida, vive, ojalá lo encuentres y ello te consuele. Qué grandeza, qué bondad tenías, yo te pedía que no me lo desearas, pero tú insistías, porque de verdad me amabas, y hoy puedo decirlo, no me falta el amor, no me falta el amor, daría mi alma si fuera necesario, la vendería fácilmente al diablo, si te viera aparecer de nuevo, si como Jesús resucitaras de nuevo, resucitaras de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!